1847 días habrán pasado desde la última vez que Juanimov se puso la camiseta de los Pumas, hasta su regreso oficial al seleccionado argentino. 1847 días tratando de sacarse las ganas una vez más luego del trabajo amargo que significó la eliminación en semifinales y su lesión frente a Australia en el Mundial de Inglaterra 2015. Para el Rosarino, la espera se terminó y es momento de disfrutar de su gran logro, el de nunca haber bajado los brazos, el de no darse por vencido ni a un vencido. La no convocatoria de IMOF se debe dividir en dos etapas, la de poder y la de querer. Luego del Mundial de Inglaterra, la Unión Argentina decidió adoptar una política de convocatorias que no le permitía a quienes estaban en Europa integrar el seleccionado, con el propósito, según se explicó, de mantener a los jugadores en el país y poder impulsar el proyecto de unos jaguares que daban sus primeros pasos en el Super Rugby. Su revinculación con la camiseta argentina llegaba de la mano del Seven, participando de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 2016. Así se mantuvo hasta junio de 2018. Luego de la salida de Daniel Urcade y ya con el marido Ledesma en el cargo, aparecieron flexibilizaciones y el entrenador pudo convocar algunos pilares que estaban en Europa para su primer Rugby Championship. Ya en noviembre y en plena gira por Europa, Ledesma avisaba que convocaría a cualquier jugador con vistas al Mundial de Japón, pero nuevamente Inmov vio el proceso y la Copa desde afuera, mientras vivía con alegría la llegada de su primer hijo. El pasado mes de abril y en plena pandemia, Ledesma publicó una lista de preseleccionados para comenzar el proceso rumbo a Francia 2023. Eran 59 nombres y una vez más, el de Juan Inmov no aparecía. Unos días después, el jugador contaba sus sensaciones en una entrevista en vivo con a pleno Rugby. Es duro para mí no estar en los Pumas, siempre lo fue, pero voy a tratar de buscar el porqué a esta no convocatoria, como trato de hacerlo siempre, como traté de hacerlo desde el primer momento, decir por qué puede ser que no esté, por qué no estoy, y ahora el momento que le encuentre el porqué, seguir entrenando y tratar de mejorar eso que me hace estar lejos del equipo nacional, que es lo que más quiero. Yo me reprocho a mí muchas cosas todo el tiempo, pero estoy dándolo todo de mí y, como te digo, tengo 32 años y me siento bárbaro, compito en uno de los equipos más, uno de los mejores equipos del mundo, donde tengo competencia constante, donde tengo los mejores jugadores que pueden traer los mejores jugadores del mundo y eso me hace mantenerme muy ocupado en la cabeza y me hace subir la vara todo el tiempo y yo creo que uno es la consecuencia de lo que hace el trabajo, entonces lo voy a tomar como hay que trabajar un poquito más y si se tiene que dar, se da. La verdad que es un dolor inmenso, no lo puedo ocultar, siempre es un dolor notar en los Pumas, pero nadie te dice que vas a estar en los Pumas de por vida y toda la vida. O sea, que hay que saber aceptar que cuando hay alguien que le gustas o alguien que no, está en todo su derecho y está perfecto y hay que respetarlo y como argentino y como hincha también hay que saber que desde qué lado ponerse. Hoy me toca un lado complicado, si bien esto está muy fresco, pero yo me tengo fe y voy a seguir, como te digo, entrenándome y tratando de romperla toda, haciendo la mayor cantidad de trades posible, lo que sea posible para seguir llamando la atención de todos los que puedan. En estos últimos 5 años, Imoff fue el jugador argentino que mejor regularidad y rendimiento tuvo en Europa y afianzó como nunca su vínculo con otra camiseta celeste y blanca, la de Racing. Luego del Mundial de Inglaterra, disputó un total de 124 partidos en su club y sumó 64 trades, una efectividad enorme. Pero más que eso, se desarrolló y siguió evolucionando como jugador, en función de un equipo que hasta se dio el gusto de utilizarlo como medios crown en una final de top 14, aquella que le ganó a Toulon en Barcelona. En el plano continental, estuvo tres veces cerca de tocar el cielo con las manos con un Racing que disputó tres de las últimas cinco finales de Europa, la más reciente hace un mes y con trade del argentino. Saracens, Leinster, que la vio desde afuera, y Exeter se quedaron con las copas. Pero para Racing en general y para Imoff en particular, siempre se trató de volver a empezar y volver a intentarlo. Una virtud que su esposa, la persona que más lo conoce, pudo destacar. Me contagio de sus emociones siempre, cuando él está feliz, a mí me pone muy feliz, y cuando lo veo frustrado... Entonces al principio obviamente fue re difícil, siempre Juan tiene eso de que transmite la energía que le pone a todo, como nada lo para. Entonces, bueno, intenta vivirlo como lo vive él, siempre poniendo mucho esfuerzo. Nosotros le hicimos una nota hace unos meses, hicimos un vivo. Justo había salido una preselección que él quedó afuera nuevamente. Y yo dije, bueno, este chico va a estar... Este hombre va a estar resignado, va a estar, no sé, medio caído. Ahora me pareció admirable la mentalidad que tenía, porque cuando le pregunté sobre el tema, como que relojó la apuesta y dijo, bueno, yo voy a hacer lo posible, voy a hacer más para volver. O sea, digo, es siempre así esa mentalidad de profesional. Sí, sí, siempre es súper positivo. Las dos igual somos bastante... tenemos eso en común. Y cada vez que iban a dar una lista, él... Viste que además la daban para cada ventana, para el chance. Siempre estaba intentando estar al mejor nivel, estando en el mejor nivel, pero siempre se exige, se exigía más. Entonces, no para, por ahí está, es el mejor jugador del equipo, líder, no sé cuánto. Y él, pero no estoy al mejor nivel todavía, dice. Siempre quiere más. Y eso es increíble, es admirable y está buenísimo para todo. Para la familia, para él, para su persona, para su carrera. Siempre es así, en todo lo que encarga en la vida. Y bueno, creo que eso tiene recompensas también, ¿no? Al final de... Al final de la historia, mirá, lo volvieron a llamar. Siempre siguió soñando como si... No sé, cada vez era la misma energía, la misma fuerza. Impresionante, la verdad, increíble. Vos, desde tu lado, porque iban pasando los años y, bueno, no tenía la oportunidad. Vos, desde tu lado, pensabas que en algún momento iba a tener la posibilidad, más allá de lo que se esforzara él, ¿no? De todo el trabajo que hacía. Porque a veces no depende solamente de uno, sino que de la mirada de otro. Sí, en realidad, bueno, ya es meterte en un terreno... Uno nunca sabe cómo se maneja, en qué se basan, qué priorizan. Yo siempre, viéndolo jugar en Racing, siempre decía, ¿cómo no lo van a convocar? Pero también por ahí es un poco subjetivo que lo diga yo, porque soy la mujer, entonces para mí es el mejor. Y siempre lo tienen que convocar, porque creo que además de un aporte en la cancha, hace un aporte gigante al grupo, por lo que tengo entendido acá, lo aman. Es tipo, le preguntan hasta cualquier consejo, obviamente de rugby, pero después de todo. Es un referente, no sé. ¿Qué aspecto, valor o característica de la personalidad de Juan te gustaría ver reflejada el día de mañana en tu hijo? El positivismo que tiene, la energía en todo lo que hace. Obviamente que el rugby es su profesión y todo, pero después cualquier cosa que se propone le pone energía, buena energía, hace todo lo posible. Eso es espectacular, porque si Basti quiere hacer, no sé, cualquier profesión que se le ocurra, que obviamente lo vamos a apoyar, estaría espectacular que le meta toda la energía y como es él, digamos. Uno creo que cuando es apasionado de lo que elige, te sale bien porque estás dándolo todo. ¿Hay algún mensaje que le quieras dar? Lo apoyamos como siempre, que estamos ahí con él, más allá de la distancia, que la rompa toda, que estamos orgullosos de él, como en Basti y yo, y todas sus bastilianas, claramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!